Muchas gracias. Quiero deciros una cosa antes de empezar. Buenas noches, pues ya lo he dicho. Y quiero deciros que hoy es la primera vez, la primera noche, en que falta un miembro de este equipo. Llevamos, ¿cuántos programas llevamos? 200 y muchos, ¿no? 300, 1.000, 3.000, 4.000, 2.000, 2.000, 2.000, muchos, muchos, no lo sé. Hoy falta nuestro director, es la primera vez que falta el programa, pero tiene un buen motivo, acaba de nacer su hijo. Se llama Teo, ha nacido esta tarde, ha pasado 3,5 kilos para Teo y para todos los niños que han nacido hoy. Este programa. Algún día, algún día Teo le preguntará, ¿de qué trabajabas, papá? Y él dirá, es igual, es igual. Es que ahora no lo podrás entender esto. Bueno, todos tranquilos, amigos, porque la Liga de Fútbol sigue, si no se para. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la huelga de futbolistas que todos sabíamos que no se iba a hacer. Pero, coño, te quedas más tranquilo. Lo sentimos por el Real Madrid, que se le va a hacer larga la temporada. Lo poco que queda. Alguien me ha dicho, hostia, te estás veniendo arriba, Andreu, con el Barça. Espérate, espérate que gane el triplete. Bueno, esta campaña electoral, ya cambio de tema, no sé si la estáis siguiendo mucho, está siendo la leche. Están pasando cosas increíbles. Por ejemplo, Pablo Iglesias ha reconocido, cuidado, que esto es muy fuerte, reconoce que en Podemos, cito textualmente, no todo lo podemos hacer bien. Un atisbo de humildad se ha colado en la formación. Pablo, lo ha dicho Pablo. Lo ha dicho, a ver, también lo ha dicho en referencia al himno electoral de Podemos, que dice que no le gusta. Vamos a escuchar todos el himno y valorarlo. A ver si es que también exagera Pablo Iglesias. A ver, Pablo, muy bien no está. No está muy bien. Pero es bailable, es bailable. Búscale la parte buena, hombre. Es ideal para un meeting en una discoteca, que ahí te veo también a ti. La toleta. Además dice el nombre del partido en un momento dado. ¡Joder! Y eso está bien. Y eso está bien porque siempre sabes en qué meeting estás. Que a veces no está tan claro, despistarte es fácil. Tú dices, pero esto no defendía la renta universal. No, ha cambiado. Porque somos los de... Podemos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, espectador. Muy bien. Bueno. Más campaña. Esperanza Aguirre. Esta mujer no se va ni con agua caliente, ¿eh? Se ha llevado a su perro Pecas a un acto. Entonces, vamos a ver las imágenes, por favor. Ahí le vemos. Este es Pecas. Bueno. Este es Pecas. Pobre Pecas, tan pequeño. Y ya ha metido en política. Y ahí recogiendo la caquita. Tarrarala. Venga. La pongo aquí, que está ya un poquito llena la papelera. Venga. Y Pecas dice, pues otra vez. Venga, pues otra vez. A lo mejor hacía una semana que no salía. Se lo ha llevado a un acto. El perro no está cómodo. Solo entrar ya. Ella, bueno. Ella, espera. Entra. Ella ha hablado un poco con el perro. Son estas señoras, y señores también hay, ¿eh? Que hablan con el perro. ¿Conocéis alguno? Gracias. Que tú los ves por la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pecas? Y la señora dice, dile, estoy bien. A mí esto me ha pasado. Yo tenía una vecina así. Dile, estoy bien. Ahora ha salido un ratito, y luego me volveré a casa. Porque he estado unos días mal del estómago. Díselo. Y tú allí. De cuidado. Sí. Siempre pienso en esos momentos. Si ahora el perro dice, estoy bien. Se ha ido de... He ido a dar una botica porque llevo unas temporadas. Yo me cago vivo. Me cago vivo. Pero nunca habla, nunca habla, nunca habla. Bueno. Ciudadanos. Venga, otro partido. Le ha salido un sector crítico. Bueno, de momento el sector es una señora. ¿Ven? Pero tiene 83 años. Se llama Ofelia Martínez. Está muy bien, ¿eh? Por 83. Ahí está. Y es candidata por el partido de Riberán en la alcaldía de los Hinojosos. Cuenca. Ya la llaman la abuela de los ciudadanos. Pero esta mujer dice, sostiene, que Rivera se equivocó cuando dijo que solo deberían gobernar las personas nacidas en la democracia. Eso viene a ser no más de 40 años. Claro. Aunque con ella no va la cosa. Porque ella nació en democracia. En la segunda república, completamente. Amigo Rivera, no habías contado con eso. Porque al ser una formación tan joven, Ciudadanos no tiene las juventudes del partido. Tiene las vejeces del partido. Y ojo con las ancianas, así muy guays y dignas, porque son muy radicales, ¿eh? Algunas se tiñen el pelo de unos colores que ríete tú de los panquis, ¿eh? Se quitan las cejas, se ponen un lápiz así, se lo ponen lila con el bolso. No tienen nada que perder, ¿eh, las abuelas? Cuidado, Rivera, ¿eh? Bueno, veremos cómo acaba. ¿Habéis estado en Japón, alguna de vosotros? No. No pasa nada. Ya, para eso estoy yo, que tampoco he estado. Pero me han dicho, y eso se sabe, que allí los baños no son como aquí. Son baños inteligentes, como los móviles. Esto es verdad, ¿eh? Hacen de todo, absolutamente de todo. Pero ahora pasa que no les acaban de funcionar las exportaciones en este sector. Por lo que sea, la gente no compra váter japonés. Bueno, ningún país se lo quiere comprar, ¿eh? Por lo que sea. Por eso han decidido que la zona de baño del aeropuerto de Narita, en Tokio, sea... O sea, tú, si tú vas, es como una especie de catálogo de baños inteligentes. Vamos a verlo. Para que piques, ¿no? Tú entras, estas son imágenes del aeropuerto, que tú dices, voy... ¿Dónde está el bata? Y te dicen, por aquí, o sea... Llegas, hostia, y está toda la gama de lavabos lo más sofisticado posible, con colores, temperaturas, todo tipo. O sea, automáticamente, hasta música. Todo. Señores japoneses, ya sea porque no exportan ustedes sus baños, al menos a España, ¿eh? Hablo por España. En un retrete tan avanzado, tú tienes miedo de no estar a la altura. En serio. A un baño de 10, que es un 10 de baño, tú no puedes ir con una deposición de 5, por ejemplo. No, solo somos... Hostia, está el baño ahí diciendo, yo tengo toda esta tecnología para que tú llegues... ¡Pim, pam, pum! Y te pasa que no quieres estar bajo presión en un momento que sería de relax. Entonces, dices, ¿sobos todos nos es para allá? Bueno, preferimos el típico retrete de gasolinera. Ese que no tiene... ¿Eh? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Bien, bien. Muy bien. Sí. Ese que cuando entras, hay una cajica que pone... El último que lo limpió, ¿no? Como un control. Y miras bien y pone año 94. Bueno, vale, vale. Vale, vale. Bien, bien, bien. Firmado, ¿eh? Además, un español no quiere hacer sus necesidades en un baño que puede ser más inteligente que él. Eso no. Que te puede corregir el sudoku. No. Estás ahí escondiéndote en el propio lavabo. Vale, va, que es tu momento de gloria. Bueno, de gloria. Y hablando de baños, la siguiente noticia es para mear en ocho argota. Vamos a ver. Esto es un joven británico. Mira, quita el lavabo ya, gracias. Es un joven británico. Se ha gastado 120.000 euros en cirugía. ¿Para qué? Para parecerse a un famoso personaje. ¿Lo divinas cuál? Cardassian. A mí me parece más King África que otra cosa. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, claro, ¿ahora qué hace? Ahora tendría que tener un teclado que pusiera control Z, pam, pam. Blum, 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 le volvía la cara. Pero el chaval está hecho polvo. Ha salido por la tele británica. Dice que ahora no puede mover la cara. Esto es una putada. No, no te rías. ¿Te has reído, tu boli? Pues no te rías, hombre. Que esto es una putada. Pero en cualquier caso, amigo, míralo por el lado bueno. No poder mover la cara es perfecto para jugar al póker, por ejemplo. Que sé, tío. Yo es por ayudarte, ¿sabes? Y atención. Sí. Esto es la imagen con la que os quiero dejar. Pero ahora vendrán caras peores todos los compañeros de En el Aire. Vamos para allá.